Por la industria musical han pasado todo tipo de cantantes, princesas, príncipes, pero nadie como Elvis Presley, como era la vida en Estados Unidos en los años 50, 60 y 70, en el centro comenzó a tomar forma luego de que Tom Hanks fuera elegido para el papel del coronel. Pero justo cuando comenzaban el rodaje por allá del 2020, se atravesó el COVID y tuvieron que parar. De hecho, esta fue la cinta en la que Tom Hanks estaba trabajando en Australia cuando anunció que había contraído el virus y por ende la producción se detuvo, lo que llevó a que el rodaje durara casi un año y su estreno se viera afectado. La fecha original estaba prevista para octubre de 2021 y no el verano del 2022. Si estás buscando problemas, viniste al lugar correcto. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para que siempre YouTube les notifique cada vez que subimos un video nuevo y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahí me encuentran en Instagram como Mariana Cos. Elvis. Elvis no es la primera producción que aborda la historia del rey. Existen otras películas que se han hecho acerca de su vida. La más destacada hasta este momento era el filme de 1979 titulado Simplemente Elvis. Pero también está Elvis y Nixon que trata sobre el famoso encuentro del cantante con el presidente, Elvis y yo que va sobre la relación que tuvo con Priscila, otra cinta titulada Elvis del 2016 e incluso se hizo una serie en 1990 y una miniserie en 2005. Pero sin duda la versión del 2022 es la más completa hasta ahora. Así que como verán, a lo largo de todos estos años varios actores se han metido en la piel de Elvis. Algunos son de las películas que ya les mencioné y otros han sido más bien cameos. Algunos también se parecen bastante y otros ni al caso. Entre la larguísima lista se encuentran Michael Shannon en Elvis y Nixon, Bob Kilmer en True Romance, Jonathan Rees-Meyer en Elvis la miniserie, David Keats en Heartbreak Hotel, inclusive Tom Hanks interpretó a un imitador de Elvis en la película Love Me Thunder. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Kurt Russell quien hasta fue nominado en Emmy por su desempeño en la película del 79. De hecho, Kurt Russell es súper fan del cantante y hasta tiene un cameo también en esta nueva versión. Cuando nos dejan ver el montaje de películas que hizo Elvis, muestran la escena real de cuando un joven Kurt lo golpea en la pantorrilla. Esta escena pertenece a la cinta rubias, morenas y pelirrojas, y de hecho, esa fue la película que marcó el debut de Kurt Russell en el cine. Antes de que Austin Butler fuera elegido como Elvis, tuvo otros contendientes como Miles Teller, Aaron Taylor-Johnson, Ansel Elgort y Harry Styles, quien pese a ser uno de los favoritos, no fue elegido porque para el director, él ya es un ícono demasiado conocido como para interpretar al rey. Pero, ¿qué fue lo que hizo Austin para conseguirlo? Una audición poco convencional. La primera vez que intentó audicionar, se grabó cantando Love Me Tender, pero al final no lo envió porque la sintió como una mala imitación. Días después, tuvo una horrible pesadilla donde soñó que su madre se moría nuevamente y al despertar lo hizo con una sensación de dolor. Así que prendió la cámara, se sentó en el piano vestido con una bata de baño y empezó a tocar Unchanged Melody, pensando en su difunta madre mientras las lágrimas caían por sus rostros. Y es que precisamente lo que Austin y Elvis tienen en común es que ambos perdieron a sus madres cuando tenían solo 23 años y los dos eran muy allegados a ellas. Esta audición llamó la atención del director porque no sabía si el joven actor estaba teniendo una crisis o estaba audicionando, así que pidió reunirse con él de inmediato, además de que también recibió una llamada de Denzel Washington para recomendar a Butler, con quien había trabajado recientemente en una obra. Y bueno, lo demás es historia. Para Buzz Lurman fue el personaje el que eligió a Austin, quien por cierto no es ningún novato. Butler tiene ya 15 años de carrera, sin embargo, este es su primer protagónico. El chico comenzó como invitado en shows de Disney y Nickelodeon como Hannah Montana, Soy 101 y I Carly. Interpretar a Elvis no fue nada sencillo. Austin trabajó muy duro durante dos años donde lo único que hizo fue estudiar cómo hablaba, gesticulaba y se movía Elvis Presley en el escenario. Vio todas sus películas, entrevistas y leyó todo lo que encontró sobre su vida. De hecho, mientras dormía, escuchaba cintas con la voz de Presley y para perfeccionarlo, contó también con un instructor de dialecto e incluso llamó a Rami Malek, el actor que interpretó a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody y por el que se llevó un Oscar para que lo aconsejara en cómo replicar movimientos. Pero sobre todo, quería tips para saber cómo lidiar con las escenas musicales ante tantos extras que era lo que más lo ponía nervioso. Malek le aseguró que esos se convertirían en sus días favoritos y al final así resultó para el actor. Pasar tanto tiempo preparándose para convertirse en el rey le terminó cobrando caro a Austin Butler. Justo un día después de que terminó el rodaje, el actor fue ingresado al hospital de urgencia donde estuvo internado una semana luego de que le diagnosticaran un virus que simulaba los síntomas de una apendicitis. Una de las mayores sorpresas de este filme fue descubrir que Austin Butler realmente cantó en la cinta. Lo que escuchamos es su verdadera voz, al menos en toda la primera parte que muestra los primeros años de la carrera de Elvis Presley hasta la escena del especial. De ahí en adelante, que es la etapa de Las Vegas, fue más bien una mezcla de las voces de Butler y Presley. El actor admitió que al inicio no alcanzaba ciertas notas, pero luego de trabajar todos los días con ejercicios de canto, logró ampliar su rango vocal y llegar a un punto donde dejó de distinguir dónde terminaba su voz y empezaba la de Elvis. Para su caracterización, Austin llevó delineador de ojos, pestañas postizas y prótesis en distintos sitios dependiendo el momento de la vida de Elvis. Para la versión más joven, le colocaron prótesis en el mentón y pómulos buscando redondear su rostro. Para la versión de los años 60, usó prótesis en el mentón y la mandíbula para endurecer más sus acciones. Y para la escena donde canta Unchanged Melody, llevó prótesis en toda la cara, cuello y tórax para que luciera con kilos de más. Ahora, la transformación de Tom Hanks en el coronel no consistió precisamente en que el actor ganara peso, sino que utilizó un traje gordo, prótesis faciales y una peluca. El proceso duraba entre 3 a 5 horas diarias. Sin embargo, la parte más difícil para el actor fue interpretar a una persona que era tan privada que ni siquiera aparece mucho en los documentales de Elvis, por lo que no tenía de dónde inspirarse. Solo tenía la información básica, lo que le terminó dando también un poco de libertad creativa, como el acento holandés, por el cual fue fuertemente criticado por sonar demasiado exagerado. Incluso la biógrafa de Tom Parker desmintió que él hablara así, sino que en realidad hablaba como sureño y sí tenía acento estadounidense con un ligero ceseo, que para defensa de Tom Hanks fue idea del director que hablara de esta manera porque quería que la audiencia lo viera con cierta extrañeza. Por cierto, este no es el primer acercamiento de Tom Hanks con Elvis Presley. En Forrest Gump, su personaje menciona que cuando era niño conoció a Elvis luego de que se quedara en su casa y que hasta le copió sus pasos de baile que eran el resultado del uso de sus aparatos ortopédicos, lo que obviamente es totalmente falso. Austin Butler utilizó un total de 90 vestuarios a lo largo de toda la película, muchos de los cuales fueron creados por Mew Mew de Prada, una marca a la altura del rey. Y es que la prioridad de la diseñadora de vestuario era que los atuendos no lucieran como disfraces de Halloween, sino que parecieran auténticos como los que usaba el rey. De tremendo guardarropa, Austin no pudo resistir la tentación y pidió quedarse con el traje de cuero negro del especial porque esa escena representó un gran momento para él ya que fue el primer número musical que filmó de esta cinta y también por lo importante que fue ese momento en la carrera de Elvis. Los detalles que los extras que vemos sentados alrededor del escenario del especial del 68 están utilizando exactamente el mismo vestuario, peinado y maquillaje de las personas reales que estuvieron ahí en ese momento. Si las dos horas con 40 minutos que dura la película se te hizo larga, déjame decirte que existe una versión extendida que es el corte del director que tiene una duración total de cuatro horas. En esta versión vendrían todas las escenas que quedaron fuera de la película, entre ellas la reunión de Elvis con Nixon. Lo malo es que no sabemos si algún día ver a la luz. Austin pasó también tiempo con Priscila Presley para aprender más sobre Elvis pues quién mejor que ella conocía al rey, además de que buscaba su bendición también. Cabe mencionar que las reacciones de la familia Presley era lo que más ponía nervioso al actor y afortunadamente para él, al final todos los Priscil la amaron y estuvieron presentes en la premiere apoyándola y elogiando el trabajo hecho en esta cinta, especialmente el desempeño de Austin Buffer. Priscila le dedicó un post en Facebook donde admitió que la historia era contada de manera brillante y el desempeño de Austin sobresaliente, mientras que Lisa Marie, la hija de Elvis, la calificó como espectacular y considera que Butler canalizó el corazón y alma de su padre. Para ella es una actuación sin precedentes y una película que finalmente se hizo con precisión y respeto y está loca porque Austin se lleve un Oscar. La familia Presley no fue la única encantada con el resultado de esta película. En el Festival de Cannes, la cinta hizo historia al recibir una ovación de pie de 12 minutos después de haber sido proyectada. El soundtrack de esta cinta no solo está compuesta por la música de Elvis y las versiones de Austin McClure, sino que también incorporaron remixes modernos y música de artistas contemporáneos como Toya Cat, Casey Musgraves y Eminem quien compuso The King and I donde se compara con Presley por hacer música afroamericana de manera tan egoísta y usarla para enriquecerse, pues recordemos que ha conseguido hacerse un lugar entre los principales exponentes del hip-hop. Incluso Toxic de Britney Spears también está incluida, aunque puede que pase un poco desapercibida porque está mezclada con Viva Las Vegas. Si ponen atención, podrán escucharla en la escena donde nos muestran que Elvis se convirtió en un actor de Hollywood. Lástima que esta versión no viene incluida en el soundtrack. Me pregunto si fue incluida por el paralelo que hay entre sus historias, en cómo estos dos grandes de la música fueron explotados por la gente que los manejaba. Les juro que mientras veía la cinta, especialmente la parte de Las Vegas, no pude dejar de pensar en la historia de Britney. En el póster de la película, que en realidad es la icónica hebilla del cinturón de Elvis Presley, tiene escrita justo sobre la letra B, TCB en letras pequeñas, acompañadas de un rayo. El significado de esta abreviatura es Taking Care of Business, la banda de cinco músicos formada por Elvis en el 69, quienes tocaron con él hasta su muerte en 1977. Tras su fallecimiento, todos se separaron, aunque luego volvieron a reunirse en un par de ocasiones. Elvis Aaron Presley, conocido como el rey del rock and roll, nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi. Tuvo un hermano gemelo llamado Jesse Garón Presley que nació muerto 35 minutos antes que él. Y aunque no lo mencionan en la película, su muerte lo persiguió toda su vida. Al ser hijo único, se volvió un chico solitario y muy apegado a su madre, quien siempre decía que cuando un gemelo moría, el que vivía obtenía toda la fuerza de ambos y por eso creía que su hijo tenía tanto talento. Elvis creció en la pobreza, su familia dependía del gobierno y perdieron su casa luego de que su padre fuera arrestado por cometer fraude, por lo que tuvieron que mudarse con sus familiares. En la iglesia fue donde encontró su amor por el gospel y la música en general. Recibió su primera guitarra cuando cumplió 11 años, donde se refugió, ya que era bastante tímido, pues pasaba la hora del almuerzo únicamente con su guitarra. Su situación precaria lo motivó a salir adelante y comenzó su carrera musical en 1954. De ahí en adelante, todo fue en ascenso y en cuanto pudo, no dudó en comprarle no solo el Cadillac rosa a su madre que tanto quería, sino uno de cada color. Luego de ingresar al ejército, su madre enfermó de hepatitis y murió de un infarto a los 46 años, lo que lo dejó devastado y poniendo una fe ciega en el coronel con quien tuvo una relación bastante tormentosa que iremos explorando a lo largo del video. Elvis era un ávido fanático de los cómics, especialmente de Capitán Marvel Jr., de quien llegó a poseer una gran colección que aún se encuentra en Graceland. Seguramente por eso en la película nos mostraron los primeros años de su vida a través de una historieta estilo cómic, donde nos dejan ver como un pequeño Elvis soñaba en ser como él y por eso hasta porta un collar de un rayo como el de su superhéroe favorito. Sin embargo, el experto en Elvis, Billy Stallings, aseguró que Elvis nunca usó uno de esos collares cuando era niño, sino que fue más bien una libertad creativa que se tomó el director. Pero eso no quita que Elvis tomara inspiración de él para sus looks futuros. Es evidente que sus trajes más icónicos con capa, incluso el peinado y las patillas, los tomó prestados de él. De hecho, mucha de su joyería son símbolos de rayos también por Capitán Marvel Jr. Tom Parker, conocido como el coronel que para empezar ni siquiera era coronel y su nombre real era Andreas Cornelis Van Kujic, era un ciudadano indocumentado nacido en Países Bajos que fue esta la razón principal por la que Elvis nunca pudo realizar su gira mundial. Tuvo por el miedo de este señor de no poder regresar al país y perder toda su fortuna y no tanto porque se preocupara de la seguridad de su cliente. Andreas llegó a Estados Unidos a los 19 años pero para no levantar sospechas adoptó el nombre de Tom Parker y un acento sureño. Se inventó ser originario de Virginia y haber escapado de casa para unirse al circo aunque se dice que en realidad huyó de su país luego de haberse involucrado en la muerte de una mujer. A su llegada a Estados Unidos comenzó a trabajar en ferias y después se alistó al ejército donde nunca subió de rango. De hecho como se ausentó sin permiso durante un periodo fue arrestado por diserción y posteriormente expulsado. Luego de su salida volvió a los circos y en 1948 recibió el título de coronel solo porque ayudó al cantante de gospel Jimmy Davis en su campaña para la gobernatura de Luciana y no precisamente porque se lo haya ganado en el ejército. Según su biógrafa la razón por la que el coronel puso los ojos de Elvis no fue precisamente porque sonara como negro siendo blanco aunque eso hizo que se interesara aún más en él pues era más difícil colocar a un artista afroamericano. De hecho la primera vez que supo de él no fue por la radio sino porque un amigo de él le habló de cómo un joven Elvis llenaba pequeños clubes en Luciana todas las noches y cómo las mujeres se volvían locas por él. Fue entonces que decidió ir a verlo con sus propios ojos. Pronto lo colocó en una gira con Hank Snow y la demanda de un disco no se hizo esperar. Pero lo que realmente le llamó la atención al coronel de Elvis fue que tanto gente blanca como afroamericana compraba sus discos. Cabe mencionar que el encuentro en la casa de los espejos y su conversación en las ruedas de la fortuna nunca ocurrió. De hecho su convenio y contrato fue más bien de manera gradual. Y si bien es cierto que John Parker estuvo detrás del éxito del cantante también cooperó para su descenso pues siempre buscó más el beneficio propio. John Parker o Andreas nunca se naturalizó como ciudadano estadounidense y murió en 1997 a los 87 años de edad 20 años después de la muerte de Elvis y tal como lo muestra la cinta pasó sus últimos años jugando en los casinos todos los días donde se cree que perdía hasta un millón de dólares al año. En la película aparecen muchos de los fundadores del rock and roll para mostrarnos de dónde venía la influencia de Elvis en cuestión musical vemos a Big Mama Thornton quien es la intérprete original de Hound Dog una de las canciones más famosas de Elvis también aparece Sister Rosetta Tarpe y Vivi Keane a quien incluso nos muestran como un gran amigo de Elvis cuando en realidad no eran tan amigos. Más bien eran conocidos que tenían una relación cordial y de respeto de acuerdo con Alana Nash la autora que ha escrito varios libros sobre Elvis. Para Lisa Marie su hija era importante que mostraran esta parte ya que en otras cintas del cantante no han reconocido de dónde viene la inspiración de la música de Elvis que fue un pilar en su carrera y que por ello también a Elvis se le ha acusado de apropiación cultural y que se enriqueció a costa de canciones de artistas afroamericanos. Esto lo dejaron fuera de la película sin embargo en la vida real el cantante siempre se preocupó por darle crédito a quien le correspondía. En más de una ocasión negó ser el pionero y siempre afirmó que el rock había estado ahí mucho tiempo antes de que él llegara inclusive se refería a Pat Stomino como el verdadero rey y aunque fue acusado de esto Elvis hizo algo muy importante que fue abrir una puerta que no existía. Antes de él la música afroamericana solo se tocaba en estaciones afroamericanas pero no es que se la haya apropiado recordemos que su primer acercamiento fue en la iglesia cuando era un niño él creció con los blues y el gospel así que no lo robó lo traía en las venas realmente amaba esta música y simplemente la homenajeaba de la mejor manera que podía. Para el director de la película era importante mostrar a un niño pequeño que al igual que Eminem creció en una comunidad negra y que sus personalidades se formaron de lo que absorbieron la música de Elvis es el resultado de lo que absorbió de sus amistades con músicos afroamericanos. A pesar de su fama y todo el éxito que alcanzó Elvis nunca olvidó sus raíces y por eso siempre volvía a Bell Street conocido como el hogar de los blues y donde hasta hay una estatua de él. En este lugar generalmente tocaban cantantes como Sister Rosetta Tarp y Little Richard quien llegó a agradecerle a Elvis el haber abierto esta puerta para que él pudiera recorrer el camino. Vivi King dijo en una entrevista que dio por allá del 2010 que llegó a decirle a Elvis que la música era como el agua y el agua es para toda persona y ser vivo. La música no es propiedad del hombre negro o blanco sino que es compartida por nuestras almas. A lo largo de la película Tom Parker se refiere a sí mismo como Snowman que significa muñeco de nieve aunque no es precisamente estos muñecos a los que se refiere a pesar de que su oficina esté llena de ellos. En el lenguaje coloquial Snow significa también estafar o engañar y es algo que Tom menciona que aprendió a hacerlo en sus días de circo y es por eso que tiene esa habilidad que al final también fue lo que le hizo a Elvis al estafarlo al quedarse con un porcentaje del más del 50% de sus ganancias. Durante la película podemos encontrar en más de una ocasión al verdadero Elvis Presley. Por ejemplo el material que se encuentra en la oficina del coronel muestra muchas fotos del real. También en la escena de apertura donde usa el mono azul hay una pantalla dividida mientras hace unos movimientos de karate. El del lado izquierdo es Elvis y el de la derecha es Austin. Y la escena final de Unchanged Melody igualmente muestra una mezcla de Austin y Elvis y de ahí en adelante todo es él. Aunque parezca irreal Elvis Presley sí le llegó a cantar un sabueso durante su presentación en The Steve Allen Show quien en efecto le pidió que usara smoking y evitara hacer sus provocadores pasos de baile porque era un programa familiar. De hecho mientras el conductor lo presenta recalca que quería un show que toda la familia pudiera ver y se refiere a él como el nuevo Elvis Presley lo que como vimos significó una gran humillación para él. Y es que honestamente el video hasta resulta un poco incómodo de mirar. En este programa cantó dos canciones pero cantarle un sabueso no fue lo peor sino que posterior a este número estuvo en un sketch donde hacían burla del ambiente rural como el lugar de donde procedía Elvis. Tres días después de su vergonzoso paso por este show se presentó en Memphis un 4 de julio y fue ahí donde dio su discurso donde dijo que no iba a permitir que esa gente de Nueva York lo cambiara y que esa noche iba a mostrar al verdadero Elvis Presley. Y aunque Trouble parece una opción perfecta para el concierto que en realidad no la cantó ese día porque para empezar la canción ni siquiera existía sino que la lanzó hasta 1958 dos años después. Y sí en efecto la multitud de esa noche estaba enloquecida pero el concierto no terminó en un caos ni en un motín a raíz de sus pasos de baile que a decir verdad lo inmortalizaron y por el cual lo apodaron Elvis de Pelvis. Eso de que lo sacaron del escenario a mitad del show nunca pasó. Si bien el rey llegó a ser detenido en dos ocasiones nunca fue por bailar sexy sino por conducir exceso de velocidad y estar en una pelea callejera. El movimiento del dedo meñique ocurrió pero en otro concierto que dio en Florida como una burla a la orden de un juez que le pidió atenuar sus movimientos luego de que quedara horrorizada después de haber asistido a uno de sus conciertos. De igual manera me parece importante mencionar que John Parker jamás le dijo a Elvis lo que tenía que hacer en el escenario. Nunca le prohibió que se moviera en la manera en que lo hacía al contrario el coronel no era tonto y sabía que sus provocadores pasos de baile atraían gente y eso se traducía en venta de boletos es más hasta le gustaba que Elvis y lo hiciera de esta manera y que fuera como una especie de striptease así que le daba toda la libertad del mundo durante sus presentaciones. Alana Nash también desmintió que Parker estuviera siendo presionado por el gobierno para que Elvis no corrompiera la juventud. La periodista afirma que esto fue una invención tonta de la película y que Elvis nunca tuvo que elegir entre el ejército o la prisión lo que sí es que fue reclutado y recibió su carta como cualquier otro joven solo que su entrada al ejército fue muy mediática aún así el cantante siempre pidió que no le dieran trato preferencial. Por su parte el coronel fue a negociar con el pentágono la carrera militar de Presley para que cuando regresara lo hiciera como un buen estadounidense un buen ejemplo y un ídolo apto para el entretenimiento familiar. Básicamente quería limpiar su imagen y preparar su regreso cuando Elvis fue dado de baja en el ejército en 1960 lo hizo con honores y para ese punto ya había alcanzado el rango de sargento. Como vimos Elvis no solo se dedicó a la música sino que también tuvo su faceta de actor y llegó a realizar hasta 31 películas. Su debut lo hizo en 1956 en Love Me Tender. Elvis de verdad aspiraba en convertirse en un actor serio y llegar a ser alguien como James Dean o Marlon Brando pero el coronel metía mucho su cuchara sobre los papeles que podía elegir en lugar de optar por historias dramáticas donde pudiera demostrar su capacidad actoral preferían historias ligeras y que estuviera rodeado de chicas lindas. Por lo mismo el coronel rechazó que trabajara en West Side Story o sea Elvis hacía más cantidad que calidad. Aún así no podemos negar que tuvo uno que otro buen filme. Y aunque en la película el coronel afirma que Elvis era el actor mejor pagado eso tampoco pues del todo cierto. Antes de él Marlon Brando ya había cobrado 1.25 millones de dólares por Mutiny on the Bounty y Elizabeth Taylor otro millón de dólares por Cleopatra. Sin embargo Elvis hacía hasta tres películas al año y por cada una ganaba aproximadamente un millón de dólares así que tal vez por eso lo decía ya que los otros dos actores hacían solo una o máximo dos al año. Pero su carrera doctoral no terminó con el especial del 68 de hecho ese mismo año estrenó tres películas y al año siguiente otras tres. La última fue Change of Habits y después de esta no volvió a ser otra. Sin embargo los papeles se siguieron llegando. En 1975 Barber Streisand lo fue a buscar hasta Las Vegas para que protagonizara a su lado a Starry Spawn pues él era su primera y única opción. Pero el coronel pidió una cantidad exagerada de dinero e hizo tantas peticiones absurdas que la producción tuvo que dejarlo pasar pues era un gran riesgo ya que hacía tiempo Elvis no tenía un éxito y se había alejado del cine desde el 69 por lo que al final fue sustituido por Chris Christopher Song. Y es una verdadera lástima porque en ese momento su carrera iba en picada y seguramente ese papel le habría cambiado la vida. Tal vez hubiera resurgido su carrera de actor en una faceta más seria tal como él quería pues no olvidemos que esta película obtuvo 4 nominaciones al Oscar. La historia de Elvis y Priscila la muestran muy por encimita y dejan fuera detalles que llegan a ser medio turbios como el hecho de que cuando se conocieron Elvis tenía 24 y Priscila solo 14 a pesar de lo inapropiado esto ni siquiera es mencionado en la cinta. Al principio los padres de ella se negaron a que saliera con Elvis por la gran diferencia de edad que había entre ambos pero después de tanta insistencia permitieron que Elvis la cortejara. Se casaron en 1967 cuando ella tenía 21 años y del fruto de su relación nació su primera y única hija Lisa Marie solo un año después. Pero no todo era miel sobre ovuelas en su relación. Priscila sabía bien que Elvis le era infiel con sus compañeras de reparto y tenía problemas de adicciones. A pesar de que intentó rescatar su relación esta comenzó a deteriorarse y se divorciaron luego de 6 años juntos. En su libro Elvis and Me Priscila contó detalles que hará que cambien su percepción sobre el cantante como que llegó a ser violento con ella que en ocasiones la bufeteaba y forzaba y que jamás la llegó a ver sin maquillaje porque no quería verlo así y que además hasta controlaba también la ropa que usaba. Sin embargo dio un tremendo plot twist al confesar que él no fue el único infiel de la relación sino que ella también lo engañó y en dos ocasiones la primera con un profesor de baile y la segunda con un instructor de karate con quien estuvo poco antes de divorciarse. Luego de su separación siguieron siendo muy buenos amigos por la crianza de su hija pero eso de que ella arreglara para que entrara a un centro de rehabilitación fue un invento total de la película. En la vida real Priscila estaba muy al tanto de sus recaídas y constantemente hablaba con su exsuegro para ver cómo podían ayudar a Elvis pero jamás intentaron ingresarlo a una clínica porque Elvis nunca hubiera cedido. La mafia de Memphis el grupo que seguía a Elvis Presley a todas partes estaba formado por amigos y familiares de Elvis. Al principio eran solo 6 pero con el paso del tiempo el número fue creciendo. Su función era acompañar proteger y servir a Elvis y a pesar de que tenían un salario recibían también regalos lujosos como autos y casas. Lisa Marie ha remitido en contra de ellos e incluso los ha culpado por la decadencia de su padre porque ayudaron a su adicción pero sobre todo lo que más le ha molestado es que han aparecido en documentales dado entrevistas y hasta hecho libros contando detalles demasiado privados de la vida de su padre para quien su dignidad era la cosa más valiosa de todas y ellos se la han quitado con sus declaraciones. El especial de televisión de Elvis conocido como 68 Comeback Special fue algo muy importante en la carrera de Elvis porque era su gran regreso a los escenarios después de haber estado dedicado por completo en el mundo del cine con esto Elvis buscaba resucitar su carrera de cantante y volver a sus raíces pero estaba tan nervioso que en el primer número cuando va a tomar el micrófono se puede ver como le tiembla la mano detalle que fue incluido también por el buen Austin. Inicialmente este evento estaba contemplado como un especial navideño que al final cambió su concepto con la ayuda de Steve Binder y Bob Finkel quienes mantuvieron a Parker alejado del estudio. No obstante el coronel nunca quiso obligar a Elvis a que usara un suéter navideño ni tener escenarios melosos del polo norte lo que sí quería era que cantara villancicos por el contrato que tenía y aunque en la cinta no lo muestran al final Elvis se dio un poco y cantó creo solo dos canciones navideñas. El especial fue transmitido por la NBC el 3 de diciembre de 1968 y fue un éxito rotundo. Se convirtió en el programa más visto de 1968 en Estados Unidos e incluso se lanzó un álbum que se convirtió en oro y después platino. La muerte de Bobby Kennedy y Martin Luther King no ocurrieron durante el rodaje del especial sino que fallecieron antes. El primero murió el 6 de junio y lo de Martin ocurrió en abril dos meses antes mientras que el especial fue grabado el 27 de junio hasta tiempo después y aunque esto no afectó el rodaje como tal sí afectó a Elvis de manera personal. Ya que el cantante era un gran admirador de Martin y sus discursos los cuales se escuchaba constantemente porque los encontraba inspiradores. Por eso fue muy importante para él cerrar el especial con el tema If I Can Dream escrito por Walter L. Brown en alusión a su discurso más popular I Have A Dream. Star Trek está muy presente a lo largo de la película. En la escena de apertura de Las Vegas nos muestran una marquesina de Star Trek The Experience una atracción que abrió en 1998 y hoy en día se encuentra cerrada. También hay unos posters de la serie original en los estudios de la NBC donde Elvis grabó el especial y si se preguntan cuál es la relación de tanto guiño a Star Trek la respuesta es muy simple Elvis era muy fan tanto que uno de sus caballos se llamaba Star Trek. Luego de ver la muerte de Sharon Tate a manos de la familia Manson Elvis se muestra consternado. Antes de esta película Austin Butler trabajó en Once Upon a Time in Hollywood la película de Tarantino donde interpretó a Tex Watson miembro de la familia Manson. Lo de portar un arma en su bota durante sus shows fue real y fue algo que Elvis comenzó a hacer luego de recibir amenazas de muerte. Eso aunado a la paranoia que le provocaban las drogas que consumía pues terminó por volverse aún más intenso con todo este tema y aunque las amenazas podrían parecer que fueron montadas por el coronel para que Elvis olvidara su sueño de hacer una gira mundial el FBI confirmó que esas amenazas si llegaron a ser 100% reales. De todo esto lo que me resulta muy irónico es que Tom Parker alegaba que solo en Estados Unidos podía protegerlo cuando varios de los crímenes que nos mostraron en la cinta entre ellos el de Sharon Tate ocurrieron en suelo estadounidense. Elvis también tenía un fetiche con las armas y eso de que le disparó a una televisión es totalmente cierto. Su antigua novia Ginger Alden lo confirmó y no solo eso sino que también llegó a dispararle a la cabecera de la cama mientras ella se encontraba dormida solo para llamar su atención. Y ya que tocamos este tema que pasaron por alto en la cinta después de su divorcio con Priscila Elvis volvió a enamorarse muy a pesar de que en la cinta se despide de ella con un te amaré por siempre dejando ver que aún no la supera. El cantante salió después durante un par de años con la compositora Linda Thompson y posteriormente con la modelo Ginger Alden con quien estuvo durante nueve meses hasta su muerte en 1977 y con quien buscaba formalizar un poco más las cosas pero la muerte truncó sus deseos. Por cierto esa frase de I will always love you que Elvis le dice a Priscila antes de subirse al avión tiene otro significado. Tal vez y sea cierto eso de que nunca la superó quien sabe pero en realidad esto va más por una oportunidad que Elvis dejó pasar. Segundo Lee Barton ella quería que Elvis grabara su tema I will always love you que había escrito ella y hecho número uno años antes. A Elvis le entusiasmó la idea pero como siempre llegó el coronel a ponerse exigente y hacer mil demandas entre ellas pedirle a Dolly que renunciara a la mitad de los derechos de la canción. Una idea totalmente descabellada que la cantante de Country rechazó e hizo bien porque años después la canción en voz de Whitney Houston se convertiría en un exitazo y habría perdido mucho dinero en caso de aceptar lo que el coronel quería. La manera súper dramática en cómo Elvis despide a Tom Parker durante uno de sus shows en Las Vegas delante de toda su audiencia y comienza a exponer todo lo que le hizo fue una invención más de la película. Es más, Elvis ni siquiera sabía del estatus ilegal migratorio del coronel en Estados Unidos sino que esto fue algo que se descubrió hasta 1981 años después de la muerte de Elvis. Lo que Elvis hizo en el escenario fue arremeter contra Baron Hilton el dueño del hotel porque para este punto el hotel internacional había sido comprado por Hilton en 1970 y ahora era Las Vegas Hilton que tal vez no ocuparon el nombre real por cuestiones de derecho. Pero regresando al punto, Elvis se molestó mucho con él por haber despedido a un empleado del hotel cuando su esposa estaba muriendo de cáncer. El cantante había fraternizado con él y esto fue lo que no le pareció a Don Hilton pues sus empleados y el talento no podían fraternizar. En el escenario dijo cosas como que no valía nada y esto lo llevó a tener una discusión acalorada tras bambalinas con el coronel y fue aquí donde quiso despedirlo. Pero el hombre le salió con una cuenta estimada de entre 3 a 5 millones de dólares que le fue imposible de pagar en ese momento como lo muestra la película y lo dejaron todo tal cual como estaba antes. Y aunque siguieron trabajando juntos fue evidente que la calidad de sus shows fue bajando por su estado de salud tanto físico como mental. A pesar de todo Priscila ha declarado que Elvis estaba feliz del arreglo que tenía con el coronel pues estaba muy agradecido con él porque él lo había ayudado a conseguir todo lo que tenía. Elvis instaló en Las Vegas desde 1969 hasta 1977 donde llegó a dar un total de 636 conciertos a lo largo de 7 años. Lo que no se cuenta es que a finales de los 60's la ciudad no estaba viviendo su mejor época y el rey fue una clave importante en el resurgimiento de la ciudad del pecado. Está de más decir que ambos se reinventaron ya que Las Vegas hizo por Elvis lo que Elvis hizo por Las Vegas. Esta ciudad que tiene su ADN por todos lados aún años después de su muerte donde abundan imitadores de Elvis celebrando bodas que por cierto desde junio de este año quedaron prohibidos por una cuestión de derechos de autor así que si tu sueño era que Elvis te casara en Las Vegas es mejor que lo vayas olvidando. Al parecer Kourtney Kardashian tuvo mucha suerte y fue de las últimas celebridades en conseguirlo. Y aunque el coronel puede no ser del agrado de todo el mundo hay que reconocer que fue un visionario. Elvis fue un pionero en todo este asunto de las residencias que en su tiempo no se le conocía así pero le abrió paso a cantantes de la talla de Celine Dion Britney Spears Elton John Cher o J-Lo que también han hecho sus residencias en este lugar. La muerte de Elvis no fue incluida en la película tal vez por la situación en la que se dio. Elvis fue encontrado sentado en el baño de su casa en Graceland y la causa de su muerte fue un ataque al corazón. Sin embargo lo que causó su deceso en realidad fue un estreñimiento crónico provocado por el abuso de medicamentos recetados que consume a lo largo de su vida y los altos niveles de grasa y colesterol derivados de una dieta altamente calórica y a la hora de hacer tanto esfuerzo le vino una insuficiencia cardíaca. La autopsia reveló que en su sistema había 10 sustancias diferentes pero principalmente opioides. En la película nos dejan ver que Elvis tenía un médico personal que le suministraba cocteles de medicamentos antes de salir a escena para que pudiera aguantar el ritmo del trabajo tan extremo que tenía. En la vida real tras su muerte su doctor George Nicopoulos que comenzó a trabajar con Elvis de tiempo completo de 1970-1977 conocido también como Dr. Nick fue llevado a juicio pero lo encontraron libre de responsabilidad alguna a pesar de que declaró que en un periodo de solo 8 meses le había recetado más de 10.000 dosis de sedantes anfetaminas y narcóticos argumentando que lo hacía para darle a Elvis lo que quería para que no fuera a buscarlo afuera o sea fue absuelto porque supuestamente actuó buscando el interés de su paciente sin embargo en 1995 se hizo justicia y le revocaron su licencia al médico asesino por prescribir en exceso a muchos de sus pacientes así que no fue solo Elvis el rey del rock and roll falleció el 16 de agosto de 1977 a la edad de 42 años era aún muy joven pero lamentablemente los excesos le pasaron factura inicialmente Elvis había sido sepultado junto a su madre en el cementerio Forest Hill de Memphis pero luego de un intento de robo a su tumba sus restos y los de su madre fueron trasladados a un jardín de meditación de Graceland que era uno de sus lugares favoritos de la propiedad donde ahora descansan sus restos y los de sus dos padres en la película no abordan mucho lo que sucedió después de su deceso y cuál fue la reacción que tuvo el coronel cuando se enteró de ello pero el director Lurman afirma que lo primero que hizo Tom Parker después de que le anunciaron la muerte de Elvis fue levantar el teléfono llamar a RCA a la disquera y pedir que imprimieran más copias creo que para este punto ya no es para sorprendernos de que haya hecho esto pues es evidente que siempre le importó más el dinero que el bienestar de su cliente situada en Memphis, Tennessee Graceland es la propiedad que Elvis le regaló a sus padres cuando tenía solo 22 años y donde pasó hasta el último día de su vida luego de su muerte el mantenimiento de la propiedad y otros terrenos que iba arriba del medio millón de dólares se fue haciendo más y más difícil de pagar así que para no perderla decidieron convertir a Graceland en un museo que serviría también para mantener vivo el legado del rey del rock and roll este sitio abrió sus puertas el 7 de junio de 1982 y en él pueden encontrar distintos salones como su sala de música el salón de los trofeos donde se encuentran todos sus discos de oro platino y multiplatino instrumentos musicales y sus famosos trajes también hay un área donde se encuentra su colección de automóviles y aviones entre ellos el Lisa Marie Graceland recibe más de 650 mil visitas al año de hecho es la casa más visitada de Estados Unidos luego de la Casa Blanca y en 2006 fue declarado monumento histórico nacional tras su muerte Elvis le dejó su patrimonio a su padre abuela e hija Lisa Marie pero después de que los dos primeros murieron todo pasó a manos de su primogénita quien hasta la fecha sigue siendo la única propietaria de todo cuando Elvis murió su patrimonio era de 5 millones de dólares que hoy en día sería alrededor de 20 millones de dólares actualmente Elvis Presley es considerado una de las figuras culturales más importantes del siglo XX y a la fecha sigue siendo el solista de mayor venta de acuerdo con record fines con ventas estimadas arriba de los 500 millones de discos en todo el mundo y es la cuarta celebridad con más ganancias luego de su muerte y para sorpresa la fuente principal de su riqueza no proviene de la música sino de Greatland cuéntame en los comentarios qué tal les pareció esta película y de qué otro cantante o celebridad les gustaría ver una biopic empiezo yo yo espero con locura una película de Britney Spears por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales mi nombre es Mariana nos vemos en el próximo Popcorn News ¡Gracias!